Atención a la última hora que os traemos al programa de hoy, porque hay una exclusiva brutal por el escándalo de Maite Galdeano que ha confirmado la triste noticia de Kiko Jiménez por la Guardia Civil. Ahora ya se ha corroborado, ya se ha confirmado que la propia Guardia Civil no habría recibido ninguna advertencia por parte de Kiko Jiménez. Si esto se confirma, atención, porque a mí me resulta muy curioso que la Guardia Civil no haya dicho, sí, tenemos una denuncia por parte de Kiko Jiménez, vamos a ir a la casa de Kiko Jiménez, sobre todo, a ver qué es lo que podría estar pasando, pero fijaros cuando nombran a Kiko Jiménez, vamos a ponerlo por aquí en este vídeo, porque creo que es muy interesante lo que se está comprobando, lo que se está viendo, y fijaros lo que están diciendo sobre los alarmantes audios de Maite Galdeano, que los hemos visto, diciendo que su hijo Cristian tendría que ir a darle un golpe o una hostia, eso es lo que decía, tienes que darle una hostia a Kiko Jiménez. No se actúa así, no estamos en el viejo oeste, aquí ahora hay leyes, estamos en España, en un país de leyes, en un país democrático, por lo tanto esta mujer yo no sé qué se ha pensado que es, que se puede ir pegando a la gente por la calle, me parece increíble, vamos a escuchar, le dice él, tú no crees que has quedado como la puta de España, y Sofía no reaccionaba, porque Sofía a veces, la verdad, no tiene reacción, bueno, que ha quedado como la P, como la P, también, madre mía, vaya vocabulario que tiene esta mujer, pero si ha quedado como la P de España es porque ella se hace fotografías un poco raras, un poco ambiguas, eso hay que decirlo, también hay que decir, o sea, esa situación, fijaros como está ahora mismo, fijaros como está, bueno, a ver, Kiko Jiménez se ve que esa frase se la dijo tanto a Maite Galdeano como a Sofía Soskun, eso lo decía. Con la loca de los gatos, me encanta, hemos hecho una parada técnica, aquí en medio de la calle, lo habitual, aquí estamos sentados, mientras yo entretengo la luna para que no se ponga celosa, ella, mira, disfruta. Parecen dos niños pequeños, también te lo digo. Me encanta, como a mí. Tienen ya 40 años casi y están sentados en la calle, la Guardia Civil evidentemente estaría perpleja al ver esto, porque tú no te puedes sentar en medio de la calle. Yo no sé si esto lo sabe Kiko Jiménez o se cree que es superior al resto de los españoles. Tú ves a alguien sentado en el medio de la calle y ¿qué haces? Llamas a la Guardia Civil. Lo que pasa que en esos momentos pues no habría ningún vecino para llamar a la Guardia Civil, o sí, o sí, porque se queja mucho y dice, no, es que han intentado saltar la casa, saltar mi casa. Persona, perdona, ¿han intentado saltar tu casa pero tú estás sentado en medio de la calle? ¿De verdad me lo estás diciendo? ¿De verdad me lo estás diciendo, Kiko Jiménez? Porque entonces la policía tendría que ir ahí a actuar, pero de forma inmediata. Pero esta gente, de verdad, o sea, con los gatos, ¿no piensan en tener hijos, acaso? ¿No piensan en formar una familia, como una una familia normal y corriente? No. Lo que piensan es estar tirados en la calle, fumando, estando con los perros y los gatos. Claro, como no quieren tener hijos, pues yo digo, hombre, pues perdona que te diga, pero lo que tendrías que hacer ahora mismo sería pensar en tu futuro. En un futuro que además está muy cerca, oye, porque si nos planteamos todo esto, decimos, oye, ¿cuál es el futuro que le espera a Kiko Jiménez con Sofía Soskun? Pues no un futuro muy bueno, también os lo digo. Yo no veo un futuro aquí que sea un futuro de pareja, porque aquí, mira, están con amigos y tal, pero ellos están separados. Está un poco todo un poco raro, ¿no? Un poco muy ambiguo, muy raro. Mira cómo salta la valla Maite Galdeano. Oye, en ese momento, cuando saltas la valla, ¿no vas a llamar a la policía? O sea, ¿llamaron a la policía en ese momento y no entregaron las pruebas a la policía? Han dicho que no. O sea, fijaros en la entrevista, porque yo alucino, ¿eh? De verdad, alucino con esta mujer. Fijaros en la entrevista de esta mujer, porque es impresionante, ¿eh? Vamos a verla. Escribía a Sofía, estaba yo bloqueada, le llamaba Cristian, Cristian me decía que no querían saber nada, que me quedase allí en la playa de por vida, poco menos. Fue fuerte. Entonces, claro, para mí también fue muy destructivo pensar eso. Y me dio el arrebato y empecé a grabar un vídeo y otro vídeo. Claro. No, no, si eso es lo que estaban comentando, grababa un vídeo tras otro. Fue una llamada de atención, Maite, como una llamada de socorro para que te hicieran caso. Fue como una llamada de socorro, sí. Una llamada de atención, totalmente. Bueno, pues vamos a ver cómo estalla todo ese pasado 13 de agosto, cuando... No, pero es que al principio sí que se llevaba bien, decía Maite Galdeano con su hija, pero es que a mí lo que me preocupa más, ojo con esto, es el hecho de que Maite Galdeano haya confirmado, porque estos son malos tratos, la Guardia Civil tendría que actuar contra Kiko Jiménez, y yo no entiendo por qué ahora en el programa de fiesta quieren contratar a Kiko Jiménez para que hable de Sofía Soskun, porque si Maite Galdeano ha dicho, y es que esto lo ha confirmado ella, dice, es que a mí yo he visto cómo Kiko ha llamado P, la palabra P-U-T-A, prácticamente, le ha llamado P a Sofía Soskun. Perdona, tú si eso lo has visto, ¿por qué no vas al juzgado de guardia o a la policía para denunciar malos tratos? Porque esos malos tratos. Si tú llamas a tu mujer P-U, ya sabemos la palabra, que me parece repulsivo. En el siglo XXI que un hombre llame así a su mujer, tendría que venir los geos, tendría que venir a SWAT, tendría que venir a policía nacional, a su casa, detenerle a este hombre, y de cárcel de por vida, de por vida. ¿Pero qué pasa? ¿Maite Galdeano no llama a la Guardia Civil? Aquí me huele algo muy raro, y me huele incluso que nos están engañando, ¿eh? Me huele que nos están engañando, esto es muy raro, ¿eh? Decides saltar esa valla de la casa de Kiko y Sofía. El 13 de agosto, viene a casa, sin que nadie le espere, saltarse. Una vez más, todas mis decisiones, todas las normas, todo el respeto. ¿Y ella no llama a la policía? Viene, pegándose siete horas de viaje, con un ataque de nervios desquiciada por mí, se salta a las normas, la valla, la casa, pega golpes, le da igual todo, saltan las alarmas y termina viniendo la policía. En ese momento, sientes miedo, te escondes, ¿qué es lo que tú haces? Yo me escondo, no soy capaz de afrontar la situación. Kiko, menos mal que estaban en ese momento. Bueno, ella decía eso, que se escondió dentro de casa, pero claro, la policía no hizo nada para detener a esta persona, porque no la han detenido. Nosotros hemos hablado con la policía y se ve que no han detenido a Maite Galdeano hasta el momento. Por lo tanto, y yo tengo noticias de la propia policía que me han dicho, Dani Vital, de verdad te lo decimos. Nosotros no hemos recibido ninguna llamada. Entonces, la policía realmente tal vez no ha recibido ninguna llamada. Han sido las alarmas que se habrá confundido Sofía Soskun y que le llamó los de la alarma y le dijeron, oye, que hay una persona saltando tu valla. ¿Y qué pasa? Que tienen la alarma puesta cuando ellos están dentro de casa. Esto es muy ambiguo. Todo esto parece como una especie de película mal hecha y ahora se les está abriendo el pastel, prácticamente como aquel que dice, y que ya no saben ni siquiera por dónde salirse. Y si ahora el pastel dice 12, 1, 2, estamos hablando de 3 horas de viaje, no de 7. Estamos hablando de 3 horas de viaje. Por lo tanto, ahí vemos que ni Sofía Soskun, ni Maite Galdeano, ni Kiko Jiménez se están poniendo de acuerdo para contarnos esta historia rocambolesca que nadie se cree, y mucho menos yo, perdona, pero esto yo no me lo creo, y todo lo que se ha estado gestando ahora mismo de puertas para adentro, qué fuerte, qué fuerte, porque todo esto está desquiciadísimo, vaya. O sea, yo aquí no veo, no veo algo que pueda ir a mayores, sino a peores, también te lo digo. Dejad en los comentarios qué os lo opináis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao.